Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de tres temas. Tres temas los cuales han ido cobrando un poquito más de luz. Son temas de actualidad, pero han pasado los días y parece que tenemos más datos sobre ellos. Datos que evidentemente los medios de comunicación han omitido, pero aquí estamos para deciroslo. Veréis. El primero de ellos es sobre la cuestión del famoso meteorito que cayó en un barrio de Buenos Aires. Todo el mundo dice, nada, fue un meteorito. Algo cayó del cielo, impactó y se cargó unas casas. Otros dicen, no, eso no fue un meteorito, fue una bombona de gas. Una bombona de gas explotó, destruyó varias casas y lanzó por los aires varios coches. Esa es la versión oficial, la de la bombona de gas. Pero vamos a ir un poco más lejos, porque parece ser que las cosas no son lo que parecen. Resulta que la onda expansiva se escuchó a 13 kilómetros de distancia. Una poderosa bombona de gas. Demasiado. Lo curioso es que la casa donde ocurrió la explosión no utilizaba bombonas de gas. Y cuando las cámaras de los medios de comunicación enfocaron a esa supuesta bombona de gas, estaba intacta. No había sufrido ningún tipo de deflagración. Un extraño defecto colateral, según cuentan, es que en una enorme zona se fue, se apagó la luz. Existe incluso una fotografía de algo que cae sobre el cielo. Pero lo más curioso es que a la persona que hizo la fotografía fue encarcelada. Está en la cárcel. Tiró una fotografía, dijo que eso es lo que vio y ha sido encarcelada. Encarcelada por falso testimonio. La gente está indignada. Porque desde luego la versión oficial, he hecho. Ha habido importantes manifestaciones contra este ocultamiento. Importantes manifestaciones que quiero que veáis aquí. En esta dirección que os estoy indicando. Si hacéis clic ahí, veréis una serie de manifestaciones. Hay muchos vídeos más. Pero una serie de manifestaciones que hay sobre la indignación que tiene la gente con respecto a este asunto. A los tres días de la explosión, curiosamente, han hecho desaparecer todos los escombros. Todas las pruebas. Aquello ha quedado como un solar. Esto nos recuerda a otros atentados. El 11S, en fin, nos recuerda a otros sitios donde han ocurrido ciertas cosas. Y los escombros rápidamente se han retirado. Se han quitado de la escena. Alguien se los lleva. No quieren que existan indagaciones. Incluso hay un testigo que asegura que antes de que la policía llegase al lugar. Una serie de personajes estaban rastreando algo con una especie de aparatos extraños. Ahí está. Las autoridades se han cerrado a la teoría de la bombona de gas. Solo piensan en eso. Y no quieren saber nada más. ¿Quién controla esos poderes para que se cierren las autoridades a otro tipo de investigaciones? ¿Por qué los medios de comunicación y el gobierno no quieren saber nada más? No se habla sobre ello. Existe un ocultamiento. ¿De qué se trata? ¿Del satélite UERS, quizás? ¿O de alguna otra cuestión? Lo que a buen seguro no es, es una bombona de gas. Nos están tomando el pelo. Siempre lo han hecho. Y aquí estamos para denunciarlo. Revisad. Revisad y veréis que constantemente nos mienten, nos engañan. Aquellos que contamos, o aquellas personas que dicen algo que se sale de la versión oficial, son, si se salen de la versión oficial, son reconducidos a la versión oficial, intentando de ese modo eludir cualquier tipo de teoría alternativa al asunto. Claro, cuando es una teoría alternativa, dicen la teoría de la conspiración, cuando la auténtica conspiración se encuentra en la versión oficial, como así ha ocurrido en muchas de las ocasiones. El segundo tema que quiero tratar es, ni más ni menos, que la incorporación en España de un escudo antimisiles por parte de la OTAN. ¿Sí? Se pretende montar en España un escudo antimisiles. También habrá cuatro buques de guerra, todos montados en la base de Rota. En Cádiz, en España. Nuestro presidente Zapatero ha firmado un acuerdo por el cual consiente dicho despliegue. Pone en España en el punto de mira en caso de conflagración internacional. Demuestra el calado servil del Estado español, quien parece ser un país satélite de esas potencias del oeste y de esos extraños poderes que están en la sombra. Y que desde luego hace mucho tiempo que nos controlan y controlan los principales acontecimientos y los principales sucesos que han ocurrido en los últimos años. Como presidente, y hablo de Zapatero, es casi que en estos momentos está en funciones debido a que hay próximas elecciones. Parece que quiere morir matando. Quiere hacer y firmar rápidamente todas esas cuestiones que sus amos le están diciendo que debe hacer. Tal vez esté haciendo un favor a los mismos que estaban detrás del 11-S. Y claro está, también se ha saltado un referéndum que hubo en España en el año 1986. Donde se permitía que España entrase en la OTAN de manera política, pero no militar. Y sin embargo nos estamos cargando de misiles y sistemas antimisiles y de barcos de guerra. Todo con la coartada de que supuestamente ese sistema de misiles nos podría defender. En caso de que hubiera un conflicto armado o que Irak decidiese atacar por ejemplo a España. Irak. Irak. Irán decidiese atacar a España. Irán está a más de 5.000 kilómetros. Imaginaos que misiles tendría que desplegar Irán para poder llegar a España. O por ejemplo, Corea del Norte, que también es otro de los puntales que alegan. Corea del Norte está más allá de 15.000 kilómetros. Imaginaos que despliegue puede tener un país como Corea del Norte para poder desarrollar esos misiles. No son ellos los que tienen misiles ICBM intercontinentales. Los que tienen ese tipo de armamento son los mismos que están montando esos misiles aquí. Todo esto parece ser una especie de preparativo de guerra. Una especie de preparativo sobre una futura guerra que quizás se produzca entre Europa, Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro. Fijaos lo que os estoy diciendo. La toma de Afganistán, Irak, bases estables en Oriente Medio, el control político y social de esos países en los que se han fabricado esas revoluciones, donde los dictadores han sido retirados y han puesto hombres de paja al servicio de ese mando de Occidente. El despliegue de la OTAN con sistemas antimisiles por toda Europa ha generado un malestar en Rusia, quien desde luego ve claramente que es un hostigamiento. No son tontos. ¿Sabéis cuánto cuesta este sistema antimisiles que se va a montar por toda Europa? 200.000 millones de euros. No, para eso no hay crisis. ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué se avecina? Históricamente, las crisis mundiales han sido resueltas con las guerras. Revisad la historia. La crisis que tenemos en este momento tiene un calado mundial. Y la guerra que quizás se aproxime sea del mismo calibre. Somos muchos en el planeta. Revisen la historia. Para finalizar, hablaré del tercer punto. Es decir, que aquella famosa página sobre Illuminati.org, de la que hablamos en este videoprograma, lo podéis ver aquí, en el que dijimos que había una misteriosa cuenta atrás en una página web, que era Illuminati.org, Bueno, pues os diré y os confirmo que es una broma. Han sido varias personas del mundo desconocido quienes nos han dado múltiples y precisos detalles sobre este juego, que incluso apuntan a un famoso humorista. Así mismo, sobre el redireccionamiento de Itanimul.org, que Itanimul es Illuminati al revés, nos hace ver claramente que se trata de otra broma. Lo que ocurre es que cogen un nombre de dominio y la IP de redireccionamiento se la enlazan a otra gubernamental como es la NSA, nada más. Eso lo puede hacer cualquiera. Es un juego, una broma. Intentan vincular la cuestión sobre la cuestión Illuminati con una especie de broma, una especie de idea irrisoria, algo gracioso, jajaja, los Illuminati, qué tontería. Fijaos qué broma os he gastado. Os voy a decir qué es lo que va a ocurrir el 7 de diciembre de 2011. Pues sí, esa cuenta atrás llegará a su final, la que habéis visto, y saldrá una serie de personajes en los medios de comunicación diciendo que ellos han creado un proceso viral por el cual han conseguido que las redes sociales, que en Internet, todo el mundo estuviera preocupado por esa fecha, que era así de fácil, que las premoniciones, bla, 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 bla. Y de ese modo crear un calado social, una idea, en el cual la gente vincula Illuminati, Illuminati, poderes en la sombra, con una broma, una tontería. Ya sabéis, crean axiomas. Bueno. Sospecho que los Illuminati sí tienen webs. Por supuesto que las tienen. Esos poderes en la sombra tienen webs. Pero veréis. Las webs de los Illuminati se esconden bajo los dominios GOV. G-O-V. Son webs gubernamentales. Ahí están. Si queréis buscar algo misterioso, si queréis encontrar realmente símbolos, señales e ideas extrañas, punto GOV. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos y hasta pronto.